Ya casi llega el Día de Acción de Gracias y hoy les voy a enseñar a hacer un postre de coco y calabaza dulcecito y lo mejor, no va al horno. Combina el puré de calabaza con la crema de coco. La crema de coco endulza lo suficiente y no se tiene que echar azúcar. Para la consistencia añadimos puré de vainilla en polvo y mezclamos bien. Lo sirves en un vaso haciendo capas con coco rallado y nueces pecanas. ¡Qué rico! Tu familia le encantará este delicioso y tradicional postre del Día de Acción de Gracias. Para los ingredientes visita Supermercados Selectos. Más artículos al mejor precio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!